...me define perfectamente. Para ello voy a tener el atrevimiento de pedir que me hagan el honor de acompañarme. Así que, un fuerte aplauso para Rafael Trenas y para Rafael Lendo. El viento viene arrastrando las notas de una panceta. Al escucharlo, la luna se asuma y se queda quieta. Noche clara de verano, Córdoba duerme tranquila. En el cuencer romano, San Rafael la vigila. ¿Quién tocará de esta forma con tanto arte y tronío? Que a oírlo tocar se asoma hasta la agüita del río. Un hombre y una guitarra se están contando sus cosas. Las notas vuelan al aire igual que las mariposas. La música de su mano sale con tal devoción. Es más, de tocar parece que rezara una oración. El barrio de San Lorenzo, una de orfejas y artistas, un día 13 de octubre vio nacer un guitarrista. El maestro de maestro. Y a repasar a la historia como aquel que a la guitarra le dio con paz y gloria. Ole los buenos maestros. Ole las personas buenas. Que no tiene sentimiento. Ni tiene sangre en las venas. Quien no llora cuando escucha tocar. Rafael Trenas. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Buenas noches, en nombre de Laura Flamenca, sean bienvenidos todos ustedes, simplemente les voy a decir estas palabras porque os dejo inmediatamente con la señorita o señora que nos va a presentar, María del Mar, que aparte de decirnos uno de esos preciosos poemas que ella tiene, nos va a presentar a este gran cantador y a este gran guitarrista. Buenas noches, María del Mar, cuando quieras. Buenas noches y bienvenidos. Una vez más, el Aula Flamenca del Círculo de la Amistad nos ha convocado en este hermoso patio para escuchar y hablar de flamenco. La RAE, la Real Academia Española, al referirse al flamenco como arte, lo define de la siguiente forma. Dicho de una manifestación cultural o de su intérprete de carácter popular andaluz, vinculado a menudo con el pueblo gitano. Según mi humilde opinión, la RAE tendría que actualizar esta escueta definición que para nada define ni especifica. Aunque reconozco que a la hora de expresar lo que es este arte, las palabras siempre son insuficientes. El flamenco no tiene términos negros. O te gusta o no te gusta. O se siente o no se siente. Yo siempre digo que a mí del flamenco me gustan hasta los silencios. Cierto es que los cantes de compás tienen más adeptos porque su ritmo nos invita a bailar y son más alegres. Pero el que es flamenco, de verdad, se pierde en los halles de una soleaje. Saborea una ciguilla o una granaína, paladeándola con un buen vino. Y en general disfruta paseando por cada uno de los cantes que figuran en el árbol genealógico del flamenco. Porque este arte, señores, no es solo patrimonio inmaterial de la humanidad, según la UNESCO, sino que es además una forma de sentir y de vivir. Esta noche me complace presentarles a dos magníficos artistas, cada uno en su género. Al cante, Rafael Barrio Arteo, Rafael de Añora. Una joven promesa del cante que se inició en este arte de la mano de su tío, un buen aficionado de la misma localidad que le introdujo desde niño en el mundo del flamenco. Rafael Barrio posee una voz fresca de la sierra y tiene un estilo muy particular, que rechaza imitaciones a ningún otro cantador. Se atreve con los cantes de una dificultad considerable, como es el caso de la otra edad. En más preámbulo, recibamos a Rafael de Añora con un fuerte aplauso. A la guitarra contamos con la presencia de Rafael Trenas. Para hablarles de este amigo y maestro de la sonanta, me limitaré a recitarle un poema que le dediqué a él en mi primer libro, que creo que además le despide perfectamente. Para ello voy a tener el atreviniento de pedir que me hagan el honor de acompañarme. Así que, un fuerte aplauso para Rafael Trenas y para Rafael de Añora. El viento viene arrastrando las notas de una priceta. Al escucharlo la luna, se asoma y se queda quieta. Noche clara de verano, Córdoba duerme tranquila. En el puente romano, San Rafael la vigila. ¿Quién tocará de esta forma con tanto arte y tronío? Que a oírlo tocar se asoma hasta la grita del río. Un hombre y una guitarra se están contando sus cosas. Las notas vuelan al aire igual que las mariposas. La música de sus manos sale con tal devoción. Más que tocar parece que rezara una oración. El barrio de San Lorenzo, una perfeja y artista. Un día 13 de octubre vio nacer un guitarrista. El maestro de maestro. Y ha de pasar a la historia como aquel que a la guitarra rindió con paz y gloria. ¡Ole los buenos maestros! ¡Ole las personas buenas! ¡Que no tiene sentimiento! ¡Que tiene sangre en las venas! ¡Que no llora cuando escucha tocar Rafael Trena! Buenas noches. Es un placer estar aquí con todos ustedes. El primer cambio y como ya ha dicho la presentadora, se lo voy a dedicar a mi padrino. Por Maragena. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, cuando darte, no quiero pisar, no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. No quiero niwanga, no quiero niwagen, no puedo creer, no puedo creer, no quiero processors, no quiero cannotari. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a recordar... André... André... Okay... André... 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 Bueno, para finalizar este espectáculo quiero dedicar unos pandangos con estribillos a Córdoba a mi pueblo añora y los quiero dedicar a toda mi familia a mi mujer, a mi hija, a todos los que me acompañan para todos ustedes a mi hija, a mi hija a mi hija Acuálvete voy cantando, acuálvete mi pelajita, acuálvete voy cantando, porque hay allí una cosita, que duro arreglaba cantando, hasta el tabaco era bendita. De los ríos, los tíos mandan la marima, y hasta un caudal y a los ríos, no tengo mía ni pena, porque mi Virgen de la Peña, es reina en tierra moderna. ¡Vámonos! 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 Lo canto como lo siento, Yo hablando de mi tierra, lo canto como lo siento Según me pide el momento, suave como la vista O con la puesta del viento A la calle yo salí Delirando y dando voces como aquel que andaba A la calle yo salí Y a cual que yo me encontraba le preguntaba por ti Y la tierra con que andaba Y la tierra con que andaba Vente a mi pueblo niña Vente temprano Corazón de los perroches Con piedra y llano Con piedra y llano niña Con piedra y llano Vente a mi pueblo niña Vente temprano Vente a las frutas de año Que está en tu tierra Y le canto con alegría y con fuerza Echándole sentimientos Y pa' que todo el mundo sepa Y la tierra con que andaba Y la tierra con que andaba Con su juventud Y la tierra con que andaba 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 Y la tierra con que andaba